El personal policial toma conocimiento a través del centro de control operativo, el CCO, donde tenemos instalado el 101, ahí en la departamental, y donde se hace el monitoreo de las cámaras. Toma conocimiento a través de una llamada telefónica por parte del dueño de un camión, el cual daba cuenta que en la provincia de Buenos Aires, por ruta 6 a la altura de Luján, le habían sustraído un camión Jaula, marca Scania. Pasando todas las afiliaciones y características de este camión, como dato importante es que al ser compartido en distintos grupos de camioneros y por redes sociales, le habían entrado una información que se lo había visto por la ruta 9 a la altura de Leones, con dirección hasta esta ciudad, por lo cual, bueno, personal policial, abocado a la búsqueda, recorre todas las playas de estacionamiento, por lo general de camiones, de esta localidad, arrojando como resultado positivo, ya que un móvil de la patrulla preventiva logra visualizar este camión en una playa de estacionamiento de camiones, ubicada por calle Chacabuco, al 1000 aproximadamente, a la altura de Villa Carlito. Lo único de diferencia distinta de la foto que habían aportado es la falta de algunas calcomanías que habían sido retiradas, por lo cual, bueno, se procede al secuestro del mismo, el camión estaba sin ninguna persona, estaba correctamente con las medidas de seguridad, por lo cual es trasladado hasta la unidad judicial donde se ha entrado el procedimiento, ya en comunicación también directa con el propietario del mismo, quien se dirigió hasta esta ciudad, y bueno, se hizo presente a la unidad judicial, aportando todas las papelerías correspondientes para la próxima entrega, y también, bueno, se mantuvo comunicación con la provincia de Buenos Aires, en este caso donde habían realizado la denuncia por la sustracción del camión, por lo cual habían solicitado algunas diligencias que se fueron cumplimentando en esta ciudad, a los fines de complementar dichos sumarios para, bueno, ver quién dejó este camión acá, distintos testimonios que se están tomando, recolección de cámaras de seguridad, para continuar con la investigación a los fines de determinar alguna parte positiva más de este procedimiento. A Pertes se le dio conocimiento del secuestro y el recupero del camión, inmediatamente, en próximas horas, ya estaba acá en la localidad de Belville, en la unidad judicial, aportando todo lo documentario correspondiente, para los fines de recuperar este camión, que bueno, se encuentra la hoja en sede policial hasta próximas directivas de la fiscalía intervinente.